Como la mujer del agua. No, no es una coincidencia. ¿Tenéis idea de qué ha pasado con Taylor y Daniel? No andarán muy lejos. Vámonos ya de aquí. ¿Podemos seguir? Esto no es seguro. ¿Vámonos ya de aquí? ¿Vámonos ya de aquí? Esa cosa viene a por mí. No está cerca. Estaremos bien si seguimos en marcha. Sí, eso espero. Gracias. 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 Me sorprende que alguien venga aún por aquí. Una tragedia que muriera tan joven. Gracias. 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 ¿Cómo estás? ¿Crees que esa cosa vendrá por nosotros? No creo que nos persiga. ¿Cómo lo sabes? Debemos quedarnos juntos. ¿Cómo de juntos? ¿Qué quieres decir? ¿Así? ¿Más cerca? ¿Más? ¿Y ese ruido? No oigo nada. ¿Y ese ruido? No me gusta. No me gusta. Busquemos otro camino. No creo que haya otro. Muy turístico. No me apetece volver. No me apetece volver. Eh. Por aquí. Tienes que ver esto. Esa cosa podría seguir por el agua. No. La hemos dejado atrás. Seguro. ¡Mierda! Tú vas primero, ¿no? Pesas la mitad que yo. Mejor ve tú. No pienso cruzar el puente ni hablar. Hay que cruzarlo para ir con los demás. No hay otra. Vale. Voy a... Puedes seguirme. Si el puente sigue entero. Muy bien. No hay otra. No hay otra. No hay otra. ¿Qué es eso? No hay otra. No hay otra. ¿Ves esto? Salgamos de aquí ¡Danny! ¡Déjanos en paz! Silencio Por favor ¿Mary? ¿Mary? ¡Mary! ¡Estoy por aquí! Mary La punta del mal está aquí ¿Esa niña es la mala? No lo entiendo Mi amada Amy Lo declaró con sus últimas palabras El mal cesará Si detenemos a Mary ¿Quién eres tú? ¿Por qué te pareces a yo? Desconozco la respuesta Quizá me halle ya bajo un hechido Ahí está La encontré ¿Por qué tienes esto? La he hecho yo misma Me la llevo por tu bien Sospecha y traición van de la mano en Little Hope No hay tregua Por favor, Tabitha ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela! Cero Ningún teléfono funciona Vale, pues sí que estamos atrapados ¿Ni rastro de ellos? No, aún no Espero que estén bien Ya tendríamos que haber visto al conductor ¿Dónde estará? ¿Por qué no nos dejas ya? Creo, creo que quiere que la sigamos ¿Quieres seguirla? Podría llevarnos directos al peligro Aquí hay dos niñas Una es del pasado Y esta es del presente Quizá la niña de ahora sea de algún modo Una especie de reflejo de la del siglo XVII ¿No esperamos a Daniel y a Taylor? Si vinieran por aquí ya habrían llegado Cuidado No sabemos que habrá No estén No no es de Baptista ¡Ey! ¡Espéranos! ¡Largo! ¡Qué asco! ¿Chicos? ¡Hola! ¡Ayuda! 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 ¡Está bien, un buen día! ¡Angela! ¡Mierda! ¡No! ¿Por qué le ha pasado esto? Quedamos tú y yo. Hasta que vengan Taylor y Daniel. ¡Hey! La puerta está bloqueada. Échame un cable. ¡Ah! Este lugar es como un museo o algo. ¿La ves? Relájate. Algo no va bien. Céntrate. No vamos a repetir lo que le pasó a Angela. ¿Estás seguro? Haré lo que sea para mantenernos a salvo. Y después encontraremos al resto. Si siguen vivos. ¿Por qué está sola la niña? Es extraño. ¿Quizá tenga algo que ver con Mary? Seguro. Aunque aún no sé cómo ni por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Perturbador! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! ¡Eh! ¡Mira esto! ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué nos trajo para que la veamos? Echemos un vistazo ¿Qué haces, profesor? Hay muchas, muchas historias sobre fantasmas que residen en objetos Sí, en la ficción Relájate, ¿vale? ¿Y si el espíritu de Mary está aquí dentro? Quizá quemarla ponga fin a todo Piensa lo mejor Quizá quemar sus cosas solo haga que la niña se enfade Es verdad Cráéita se enfade Sí, no sé Gracias por ver el video. Salgamos por aquí. ¿Dónde está la niña? Nos trae aquí y se pira. Quizá ese fuera su plan, llevarnos a la muñeca. Y ya está. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Tampoco hay cobertura. ¿Lo oyes? Puede. Oí algo, no sé qué. ¿Chicos? ¿Profesor? ¿Estáis ahí? ¿Podemos irnos de aquí? ¿Dónde coño estarán? Perdidos como nosotros. ¿Nos estarán buscando? Puede. A Angela no le interesa encontrarme. Estoy seguro. Sí, es mezquina. Pero como en corazón. ¿Estás seguro? Sí. La conozco bien. Más que a vosotros. Lo ha pasado muy mal. Pero tiene su lado bueno. Sí. Sí. Supongo. Vale. Diez pavos a que no hay nadie. No tocaré eso. Hacía rato que no veíamos un edificio. ¿Entramos? ¿Cómo llegaste a entrar en esa tienda? ¿Eres ladrón en tus ratos libres? No. Pero sí en otra vida. Por aquí no pasamos. Eh, Taylor. Mira esto. ¿Que mira qué? No creo que lo visite mucha gente. Oh, sí. Me debes diez pavos. Y una mierda. Yo no aposté nada. De acuerdo. Parece que está suelta. Puedo abrirla. Podemos discutir por ver quién entra primero. Pero sabemos el resultado. Vale. Claro. Pero, ¿qué? Tranqui, campeón. No machaques a la muñeca. Entra ya. Ven. Por aquí. Parecen tan reales que dan miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He visto... He visto algo. ¿A dónde vas? ¿Es buena idea? No. 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 ¡Ah! ¿Eres tú? ¿Taylor? ¡Taylor! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¿Qué pasa? Oí voces ¡He visto a mi doble, joder! ¡Estaba mirándome! ¡Vestía y hablaba raro! ¡Qué cojones! ¡Ah! Siento no haber estado ahí A esta mujer, la que se parecía a mí La sacaron a rastras como una criminal ¡Joder! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya mismo! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Eh, mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ah, hola! ¿Van quedando más claras las cosas? Esa cosa, lo que sea, sigue yendo a por Ángela, incansable. Espero que esté bien. ¡Ah, otra oportunidad perdida de darle a la pobre clase algo que sea útil! Hay que ir con más cuidado. ¡Sé más diligente! Si puedo ayudar, tengo una pequeña pista. Bueno, como lo digo, todos tenemos nuestros demonios, son sólo nuestros y suelen nacer del arrepentimiento. Dejo las sabias palabras de un gran dramaturgo irlandés que conocí en París, creo. No juzgues. No juzgues apresuradamente. Todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Sólo es una niña. Hablaremos más tarde. Volvimos al camino. ¡Qué suerte! Los demás no deben estar lejos. Ojalá. Parece que no es nuestra noche. ¿Qué haría mi doble para que la restaran así? No es un buen presagio. Pero no te pasará nada. Te lo aseguro. Lo que he visto antes... Lo sé, pero... Pero nada, sólo vamos de mal en peor. Desde el accidente. Gracias por apoyarme. Esta noche de mierda sería peor sin ti. Tenemos que cuidarnos. ¡Ah! Somos los primeros turistas en mu... ¿De dónde coño sale eso? Sí. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Qué es eso? ¡Ven aquí! No es posible. Conozco esas marcas. Es mi columpio. Mira, ¿ves esto? Está bien, está bien. No puedo estar tranquila. ¿Ves las estrellas? Yo las pinté en la rueda con mi padre. Cuando tenía diez años. ¿Seguro? Pues claro, este es mi columpio. ¿Qué hace aquí? Tan solo se parecerá una coincidencia. ¿Quieres hacer el favor de escucharme? ¡Este pueblo me conoce! No es culpa mía. Ayuda, lo suplico. Ayúdeme antes de que sea tarde. Calla, mujer. El Señor es quien debe absolverte. Solo así podrás salvarme. Escuchadme. Yo no he pecado. La muñeca que me condena solo es un juguete. Nada más. Lo juro. No me convenderás. Debemos sanar la enfermedad que has traído. Para liberarnos y liberarte, arderás. Me suplico, parad. ¡No lo hagáis! No, por favor, no. No, parad. Te ruego, Señor, que acojas el alma de nuestra Dávila, que ha sucumbido al diablo. Así sea tu voluntad. ¡No, parad. La mujer que hemos visto era yo. Soy la siguiente. No te va a pasar nada, te lo aseguro. Gracias. Gracias por venir. Vamos a la iglesia. El resto estará allí. Claro, supongo. Gracias. 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 Creo que nos siguen. Es que nos siguen. ¡Eh! ¡Vete a tomar por culo! ¡Cárgate! ¿Me oyes? ¡Ah, mierda! ¿Qué coño es? ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! No, no, no. 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 ¡Vamos! ¿Qué coño? Oye, es... ¿Taylor? Taylor, ¿estás ahí? ¡A la iglesia ya! ¡Ey! ¡A la iglesia ya! ¡A la iglesia ya! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Corre! ¡Adentro! ¡Eh! ¡La tienes casi encima! ¿Estás loca? ¿Quieres que te maten? ¡Entrad ya! ¿Y Ángela? ¿Está muerta? No podemos hacer nada. ¿Bromeas? No, y si esa cosa nos pilla, seremos los siguientes. ¡Joder! Buscad vías de acceso. Buscad vías de acceso, cerránlas todas. ¡Mierda! ¡Pongamos una barricada! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hace ese idiota ahí fuera? Ese viejo está ido. Menos mal que está fuera. ¡Sé que estás ahí! ¿Qué coño hace? Va a traer a esa cosa hasta aquí. No es consciente del peligro que corremos. ¿Qué cojones está pasando? ¡Tienes que irte! ¡Vamos! ¡Antes de que sea tarde! ¡Vete de una puta vez! ¡Vete cuando des la cara! ¡Abre la puerta! Quizá pueda ayudar. Es una idea terrible. ¿Qué coño está pasando aquí? Algo nos persigue. Era como una pesadilla o una peli de terror. ¿De qué cojones hablas? ¿Te has dado en la cabeza? ¡Espabila! ¿O quieres que te maten? ¿Qué? Mira que te den. Eres de lo que no hay, ¿sabes? Te estás pasando de la raya. ¡Vete y no vuelvas! No hay nada que pueda ayudar. Está jugando... Con nosotros ¿Por qué esas cosas Nos persiguen, sean lo que sean? Si lo supiera Sabríamos cómo detenerlas ¿Profesor? ¡Andrew! Soy yo Me toca El cura, ese O lo que sea Acusó a mi doble Iba en serio ¿Otro juicio? Esta vez no Pero todo apuntaba a eso ¿Y la niña? ¿Mary? Sí Estaba allí ¿Estamos a salvo? ¿Hay otras entradas? No lo comprobé Profesor Eso sigue ahí fuera ¡Mirad por ahí! Sigámosla Sea quien sea Está envuelta en todo lo que pasa ¿Y si es así? ¿Qué? Si logramos detenerla Podríamos salvar a nuestros dobles Vale Vigilad por si vuelve esa cosa ¡Mirad por si la็ alsana! ¡Páque! Eh, niña, ¿estás ahí? Lo lamento muchísimo, pero tu castigo nos protegerá. Mantendrá el pueblo a salvo. Perdonadlo, por favor. Es duro, pequeña. Pero algún día me lo agradecerás. Márchate, Mary. No oye tus ruegos. No cargues con el recuerdo de mi muerte. ¿Quién me cuidará si no estás? El juez ha ordenado que Abraham sea tu custodio. Pero es una decisión que no es unánime. Todos enfrentamos un juicio final. Hoy es tu turno. ¡No! Mira, niña. Querías su indulto. No pertenece a este mundo. Solo el maligno puede resistirse así. No. 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 ¡Esa cosa todavía me está siguiendo! ¡Me busca! Esa cosa no es algo normal. No sabéis a qué nos estamos enfrentando. Debemos alejarnos. ¿No? Sí, separémonos. Si nos quedamos, se dará un festín. Es mejor que nos quedemos juntos. Mirad lo que le pasó a Ángela. Vale. Venga, salgamos por detrás. Amén a eso. ¿Qué coño es eso? Cada uno por su lado. ¡Vamos! ¿Y si se han ido? Despejado. Vamos. ¡Vamos! ¡Escóndete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vete a Daniel! ¿Dónde estás? ¡Taylor, venga! ¡Di algo! ¿Y ahora qué? ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Eres tú! ¡No veo nada! ¡Eres tú! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Suscríbete! Cuánto me alegro de veros. Nos creía muertos. No estamos a salvo aún. ¡Tengo que parar! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! No, espera. Espera un poco. Da igual. Vienen a por nosotros, no a por ti. Hay que irse. Repita. No os separéis. Y todo irá bien. Jela, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? No estoy seguro. Deberíamos descansar. ¿Durmiendo? Impresionante. No puedo pegar ojo después de lo que ha pasado. Aunque estoy agotado. ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Oye. Está claro que no nos van a ayudar, estamos solos. Eso parece. Lo mejor. La única opción. Es detener a Mary. Detener a Mary puede ayudar, vale. Pero... ¿Y la otra niña? La que huye de nosotros. Las dos están conectadas, estoy seguro. Quizá intenta llevarnos a algún sitio. ¿A dónde? No sé. A algún sitio donde podamos acabar con esto. Todo está fuera de control. No creo que ahora podamos hacer nada. Mary es la clave de lo ocurrido. De los juicios, las ejecuciones. Sí, pero... ¿Cómo la detenemos? Ni sé si ella es real. Ya no podemos hacer nada. Fin. Se acabó. Hay que intentarlo. Por todos los demás. Y por nosotros. Mary es la clave de todo. Estoy seguro. No es tan fácil. Es una niña. No podemos... Escúchame. Si la vemos otra vez, haremos lo que sea. ¿Qué es eso? Joder, ha venido a rematarme. Agachaos. Escondeos. Viene a por nosotros. Silencio. ¡Angela! Tranquifera. Estoy molida. Pensé que habías... desaparecido. ¿Cómo nos has encontrado? Creímos que... En fin. Nos alegra verte. Parad. Que me sonrojo. Pero gracias. ¿Eres dura de pelar? Pues sí. Eres dura. Estamos todos de vuelta. Nos has encontrado. Bien hecho. No fue así. Fueron ellos. Ahora... La prioridad es poneros a salvo. Vamos. Hemos visto más monstruos desde que te fuiste. Lo que me perseguía era horrible. ¿Y decís que hay más? ¿Pero qué coño son? ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí. Hay mucho que no quiero ver. Has perdido las gafas, pero no el humor. Bien. Oye, ¿es eso? Lo escuché. Y suena cerca. No podemos parar. Yo te ayudo. ¡Vamos! ¡Corred! ¡Relájate! ¡Quieto! ¡Andrew, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Profesor! ¡Ángela, ¿estáis ahí? ¿Daniel? ¿Taylor? ¡Quieto! ¡Chicos! ¿Dónde coño estáis? ¡Qué tan ropa, niña! ¡Aguanta, Taylor! ¡Voy a por él! ¡Taylor! ¡Aguanta, Taylor! ¡Aaajía! ¡Aaajía! ¡Ah! 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 ¡Aquí ya que se va! ¡Ah! ¡No he dejado morir! ¡Vámonos, ya! ¡Todo esto es increíble, Taylor! Lo siento, Daniel, de verdad, sé lo mucho que significaba para ti y para todos, pero tenemos que avanzar… ¡Tenemos que irnos, ya! Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar mil batallas, entonces la victoria es tuya. No te la pueden arrebatar ni ángeles, ni demonios, cielo o infierno. ¿Puede que esto signifique algo? Que todo y todos pueden no ser lo que aparentan tres ejecuciones, tres atormentadas. Y Taylor es la única pérdida. Por ahora, ¿qué habrá a la vuelta de la esquina oculto en la niebla? Se acerca un malvado. No. 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 No.